¡Suscríbete al canal! Es una gran aspiradora que absorbe el aire contaminado y que tras procesarlo libera un aire limpio y totalmente descontaminado. Así funciona la primera planta de tratamiento de aire en el país. Este dispositivo está trabajando por 12 mil metros cúbicos por hora, pues removiendo todo lo que le entra. Pero es una captura directa de aire, o sea, todo lo que realmente pase por él será filtrado. Todo lo que el entorno esté pasando, entonces alrededor tenemos un valle de 280 chimeneas. La planta tiene la capacidad de capturar 2 millones de metros cúbicos de aire por semana con un rendimiento de hasta un 80%. Es además una apuesta antioqueña por la ciencia y la salud pública. Llevamos 8 años desarrollando la tecnología DAC, que es captura directa del aire. Nos respaldan 4 patentes, 2 nacionales y 2 internacionales. Encontraron que la contaminación procesada es materia prima para otros grandes desarrollos. Podemos generar bolsas biodegradables, que va a ser una gran noticia en dos meses que ya tengamos la cantidad suficiente. El fin de esta tecnología es que sea implementada en la industria de todo el país y así los ciudadanos tengan y respiren un aire saludable.